Hola, hola, hola. Este es Luis Salgado, embajador de Lyft de la región de Nueva York y New Jersey. Y este canal es para todos los conductores de Uber y Lyft que quieran tener éxito en esta nueva empresa. Ustedes son los bravos y las bravas los que se atreven a hacer esta faena nueva porque la red de transportación es una industria que está todavía en su infancia. Y ustedes son los que se están atreviendo a hacerlo primero. Y este canal es principalmente para todos esos latinos hispanoparlantes que quieren echar para adelante en los Estados Unidos principalmente. Pero realmente esto es para todo el mundo porque Uber y Lyft están internacionalmente localizados ahora. Así que aquí van a encontrar videos de capacitación que los ayudarán especialmente a esos conductores nuevos a tener una buena transición, una rampa para entrar en la industria. También van a ver nuevas herramientas y tendencias que se van a discutir en todos los videos, la decena de videos que ya están y todos los que vienen por ahí porque voy a estar produciendo videos semanalmente por lo menos una vez. Y entonces yo quiero recordarles que aquí la puerta siempre está abierta. Así que en la parte de abajo van a ver mi número de teléfono personal. Mi número es 646-675-8088. Ahí me pueden llamar si tienen algunas preguntas o algunos problemas me pueden llamar ahí o también se pueden comunicar en la parte de abajo. Aquí en los comentarios pueden hacer sus preguntas también para que otras personas también los puedan ayudar. Así que en la parte de abajo de en los comentarios aquí es donde se hace comunidad. Usted hace preguntas y los demás conductores podrían también ayudarlos y contestarles sus preguntas. Así que yo les voy a pedir una cosa. Lo más importante y lo más que yo necesito que hagan ustedes ahora es primero suscribirse. Así que denle al botón de subscribe, botoncito rojo ese que está por ahí. Van a darle ese botón, le van a dar share, le van a dar like a los videos que les guste. Y en la parte de abajo van a hacer comunidad. En la parte de abajo ustedes van, espero que se puedan envolver en comunicaciones, en discusiones amigables con todos sus amigos de alrededor del mundo que están en esta industria de la transportación. Todas las cosas nuevas que aparezcan por ahí, todas las informaciones, todas las noticias, usted se va a enterar aquí en videos estáticos como este video que está aquí o en todos los lives que se hacen semanalmente. Yo hago por lo menos dos lives donde contesto todas sus preguntas. Así que, si eso te llama la atención, este es tu canal. Suscríbete. Desde la ciudad de Nueva York, este es Luis Salgado, embajador de Lyft, de la región de Nueva York y New Jersey, que se despide hasta la próxima con el favor de Dios. Nos vemos.